están espero que muy bien hoy como lo ven estamos aquí y bueno estamos en este juego estamos aquí y están andando a medio del lado o a ver se está poniendo difícil oh oh un literato qué es esto a ver gente no quieren que haga una pausita y vea cuál me toca gente mi toco está justo todo esto encima buena este juego se trata encima está bueno oh bien lo convirtí rapidísimo vamos a llegar hasta el nivel 20 más o menos como podamos bien, bien, bien oh lo pasé sin problema uy propaganda listo ya termino ya termino la propaganda uy oh es muy fácil muy fácil parece a ver nooo nooo me morí eh pará me cerro bien, bien, bien qué es esto qué es esto debloqué esta debloqué oh está buena esta nada no, 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 no no, no gente no soy viva de nada de lo que hice reviví pero no sirve estaba muerto y no muy difícil no 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 che de 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 no mal que che eh mmm oh hay que perder muchísimo tiempo encima pensaba que iba a alcanzar pero para no venga ¿Cómo llegué? Bien Uh, ¿te asustaste ahí? Pensaba que me iba a mover ¿O no? Ah, pensaba que me iba a chocar Nada Listo Muchísimas propagandas Cuando haya propaganda voy a pausar el video Para que no se aburran con la propaganda ¿Está bueno este juego? No sé si lo... Díganme en los comentarios si les gusta este juego Oh, no, no Amigo ¿Qué pasó ahí? Por favor, decime que llegó Uh, otra propaganda ¿De vuelta aquí? A ver Uh, llegó, llegó No, no, no llegó Uy, uy Ay, asusté ahí Mmm, no Tendría que haber frenado A ver ¿Cuándo like quieren que... Para que haga la segunda parte? Estoy pensando No sé, no sé, pero... Like Para la segunda parte Por favor No, otra propaganda Amigo Hay muchísimas propagandas No, amigo Anda muy tildado ¿No parece un pantallo muy tildado? Está No Se traba con lo fuerte que voy Se va a explotar el celular Nooo Amigo Me acuer... Me acuer... Nooo Ay, por favor Que no me caigan Quiero pasar el siguiente nivel Amigo ¿Cómo me muero? Soy muy noo Aquí Ay, muy difícil es Uy, me asusté ¿No me parece difícil? Ustedes lo están viendo Pero muy difícil Por favor Otra propaganda Ah, no Hasta el 20 vamos a llegar No va a durar Tanto el video No, 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 no Gente Quiero ganar ya Llegar al nivel 20 Hace mucho que no subo Roblox Me estoy dando cuenta Subo videos del álbum Figuritas No sé si les gusta a ustedes Que suba del mundial ¿Vieron que Argentina ganó? España eliminado Pobre Pobre Lo que ven de España aquí Pobre España Nivel de 19 voy Después Después el nivel 20 Hasta el 21 mejor Por favor, amigo Hasta el 21 Porque va a durar Muy poco el video 7 7 Minutos Más o menos A ver Bien Otra propaganda Aquí estoy viendo Un partido Juego Y veo un partido En la tele No hay un partido En realidad Pero juega bien Argentina Dígame si son de Argentina Yo sí, obviamente Porque Quiero que vean Argentina En el mundial Me gusta también México y España A ver Por favor Mira Ay no Se podía más Muy chiquito No Toco Bien Otra propaganda Ustedes saben Que hay propagandas Hacen de cuenta Que no pasó nada Porque Pobre Se olvida Bien 23 Me enteré Bueno Si me muero Una vez más Termino el video Te prometo Por favor Que no me muera No quiero terminar el video No He muerto Con una propaganda Encima Qué mala suerte Bueno Nos vamos a despedir Espero que les haya gustado El video Estuvo bueno en realidad Porque mirá Está buenardo Juego Bueno Chao Chao Me voy a morir Bueno Que se suscriban Hasta la próxima Adiós